Bueno chicos, hoy voy a hacer un remake de cómo dibujar a un perro porque el original no me salió muy bien, así que voy a hacer un remake Bueno, primero Hacemos un círculo Así Luego, hacemos Así, como un tipo Luego, hacemos por fuera Unos Cinco puntos Ok Ok chicos, acá Unos Cinco puntos Como lo dije Voy a salir con esto Lo hacemos como un dago Encima del tipo Y los puntos Aquí Luego hacemos Acá como unas dos montañas Con un punto Y luego Hacemos Hacemos La tercera sin un punto O sea, así Y luego vamos con las orejas Las orejas Las hago Así Y así tenemos un perro Pero Yo no hago los perros así Yo los hago de otra manera Que les voy a enseñar a cómo hacerlo De la manera que yo hago los perros Ya cuando tenemos Esta base Que para mí es una base Ahí En el círculo O sea, en el hocico Yo le hago Así Y pinto Toda esta parte ¿Ok? Estoy explicando bastante bien Estoy explicando demasiado bien Yo Ahora Aquí Lo tenemos aquí Yo hago Acá unos tres punticos Acá una vez que está hecho Ahí se pueden ver los tres punticos Y ahí Hacemos Una lengüita Ahora Esta parte Es la que más Me cuesta hacer Pero Es una de las más rápidas Aquí Acá Hacemos Unas paticas Si Acá va a tener dos paticas Porque va a ser como que está así Sujetado Pero no va a ser las manos Porque será una pérdida de tiempo Aquí Ahora Y en las orejas Hago Ah, por cierto Si necesitas más tiempo Para hacer esta parte O para hacer Algunas de las anteriores Dale pausa Tremendo 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 Si quieren conocer A la que lo está sujetando Cuando termina acá La oreja Ya Yo le pongo así Y ahora voy a hacer lo mismo con la otra oreja Por favor, no adelanten el video, por favor Listo Aquí está Y ahora los que Llegaron hasta aquí Van a ver La que estuvo sujetando Todo el tiempo El tablet ¿Ok? No, no, no voy a decirle el nombre ahora Voy a dar vuelta así Hasta que te aparezca Y digo tu nombre O como yo te llamo Como tú me llamas Está bien Es ti Mimi, mi abuela Saluda Ay, que está Sonríe Con los dientes Ya, es que le faltan unos dientes Bueno, ya Hasta aquí el video Bye Bye ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video